En este siguiente ejercicio vas a necesitar sobre una pelota, la vas a colocar en medio de tus piernas y vas a bajar lentamente presionando la pelota al mismo tiempo, puedes realizar de 10 a 12 repeticiones. En este siguiente ejercicio vas a necesitar de una banda cerrada, la vas a colocar a nivel de tus rodillas y vas a elevar tu cadera realizando 10 a 12 repeticiones este ejercicio. En este siguiente ejercicio vamos a necesitar de un banco o tabla que tengas en tu casa, vas a llevar hacia adelante la pierna sana sin llegar a tocar el suelo, mientras la afectada se flexiona y después vuelves a la posición inicial. En este siguiente ejercicio vas a bajar la pierna sana de forma lateral hasta llegar al suelo, mientras la afectada se flexiona, no más de 45 grados de una manera lenta y después volver a la posición inicial. En este siguiente ejercicio vas a colocar la banda cerrada a nivel de tus tobillos o tibia y vas a desplazarte de manera lateral de un lado hacia el otro. Conforme vayas avanzando en este ejercicio puedes ir aumentando el grado de dificultad. Por ejemplo aquí estoy flexionando mi tronco para generar más tensión en el ejercicio. En este siguiente ejercicio te vas a sentar en el suelo y vas a deslizar tu cadera de un lado hacia el otro. Procura que tu tronco se mantenga estático y que el movimiento solamente sea de tu cadera. En este siguiente ejercicio vas a doblar la pierna que quieras estirar y vas a jalar con tus manos tu rodilla hacia el lado contrario, manteniendo de 10 a 30 segundos. En este siguiente ejercicio vas a bajar la pierna del lado afectado por afuera de la camilla, manteniendo una flexión de rodilla. Vas a llevar la rodilla del lado contralateral hacia el pecho, manteniendo de 20 a 30 segundos. Y bueno espero que los ejercicios que acabas de ver te sean de ayuda y déjanos en los comentarios que tipo de ejercicios te gustaría ver para ciertas patologías. Recuerda seguirnos en redes sociales y hasta la próxima. Si no cuentas con algunos de los accesorios que ves en el video, te recordamos que en Reangel te ofrecemos estas herramientas para que en tu hogar puedas seguir con tu protocolo de rehabilitación. ¡Suscríbete al canal!